Bienvenidos a un nuevo video en este canal, hoy estaría hablando sobre un sueño que es muy desagradable para todos, el soñar con piojos. Soñar con piojos significa que hará a un lado las personas aduladoras o interesadas. Si quieres saber más y aún no has logrado interpretar bien tus sueños, escríbeme en los comentarios lo que has soñado y con gusto te ayudaré a interpretarlo, ya que algunos dicen que soñar con piojos es dinero, no, no es cierto, así que escríbelo en lo que has soñado, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para mantenerte al tanto de nuevas actualizaciones. Sin más, nos vemos luego. ¡Gracias!